Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Que entiendes melodías que brotan en tu voz, que calman y apaciguan tu lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une la obsesión. Cantar es nuestra vida y música es tu voz. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado. Estamos hoy unidos, cantando esta canción, mañana separados, pero unidos está el corazón. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra habilidad, y música es tu voz. A tu lado. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado. A tu lado es lento seguro, a tu lado es lento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mis sueños se harán por fin realidad. A tu lado mi música es tu voz. A tu lado mi música es tu voz. ¡Feliz 2005!